Amigos, bienvenidos sean todos ustedes, estamos a punto de llegar a los 3 millones de suscriptores en este canal que se llama La Lata y hoy por eso te armamos este video especial para todos ustedes que lo pidieron ya es uno de los grandes clásicos en YouTube, desde hace millones y trillones de años se hace esto y está bien cool porque se hace una plática directa entre tú y yo, me preguntas cosas, yo contesto y a lo mejor la pregunta que salió seleccionada por ahí, que nos la encontramos pues es la misma que tienen otros tantos y nos vamos entreteniendo, así que sin más preámbulos preguntas y respuestas señoras y señores, ustedes preguntaron cosas como Ángel de Jesús B, dos de tus mejores momentos de tu vida como escorpión dorado peluche en el estuche, wow, está buena esa pregunta, pues está difícil a ver, una de las cosas que más me gustó fue cuando fui con Will Smith y pude interactuar con él que él haya aceptado que los representantes y todo lo que involucraba hacer una colaboración con Will hayan aceptado, eso fue oro puro, fue una joya el video no le fue tan bien como yo hubiera pensado por el algoritmo porque no nada más mostré a Will Smith y al escorpión dorado, sino la vida nocturna de Miami y entonces imagínate, terminó siendo víctima mi contenido de ese algoritmo pero el momento como tal es súper trascendental para mí, pues está a poca madre, es muy surrealista y otro momento, tengo muchas, pero otro momento que escogería son esas colaboraciones que he hecho en Prime con LOL, porque ahí no estoy con mi gente, no estoy con ustedes, no estoy con los fans específicamente de la escorpión que estar digamos que conviviendo con otros tantos estilos de comedia y con otros tantos públicos y en otra plataforma muy distinta a esta, en un streaming, es una cosa, o sea las reglas estando allá, pues cambian radicalmente, ¿no? en el amplio sentido de la palabra y estar allá y poder desenvolver al personaje en ese otro terreno, me encantó también pero bueno, como se los dije, hay muchos momentos que me encantan y luego se los platicaré el viejillo dice, ¿cuál es el mejor recuerdo de tu niñez? hijo de, ah, justo estaba preguntándome eso casualmente el otro día porque veo a mis hijos y trato de transportarme a aquella época de cómo era yo a los 11 años, de cómo era yo a los 6 años y madre, se te olvidan muchísimas cosas, o sea, no es como que yo pueda aventarme un clavado y tenga un mar de posibilidades y de recuerdos, tengo varios recuerdos obviamente pero no tengo todos, o sea, me faltan muchos y lo que trato de hacer yo como papá, desviándome un poquito de la pregunta es tratar de llenarlos de recuerdos y de anécdotas a mis dos hijos para que se los lleven el resto de su vida y a los 6 y a los 11 años que tienen creo que ya tienen un chingo de cosas, esperemos que les dé la memoria para recordarlas y no les pase como a mí, pero si recuerdo alguna idea, de pronto te podría decir mis navidades en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, Chihuahua y en Ciudad Juárez porque hubo en las dos, mi familia materna nació en Chihuahua, Chihuahua pero casi todo el mundo se fue a Ciudad Juárez y mi mamá es la mayor de 9 hermanos entonces imagínense, yo era el primero de todos los nietos y después llegó toda la chiquibanda y entonces estar ahí con mis tíos estar ahí con mis primos, estar con mis abuelitos estar ahí como con esta familia súper amplia me llenaba de alegría, los regalos, la comida mi abuelito Juan preparaba una discada deliciosa todo el mundo cooperaba y todo el mundo estaba muerto de risa pasándosela muy bien yo era el mayor de los niños, pero mis tíos eran como mis hermanos mayores y entonces me la pasaba muy bien, esas navidades en específico con una familia tan amplia, yo soy muy familiar también la familia de mi papá, mi familia paterna también la he disfrutado muchísimo ahí mi papá nada más son dos, él nada más tiene una hermana y entonces nada más tengo yo dos primos hermanos entonces que son mucho más allegados que todos los demás por una cuestión de generación pero el punto es que el concepto de gran familia de muchas personas me encantaba y lo tengo como muy presente dice, ¿para cuándo dan al volante con el escorpión dorado? dice Orlando García ¡ay Orlando siéntate! porque parado te vas a cansar de esperar no sé, justo acaba de salir una entrevista con Adela Micha, véanla que nos conectamos con Dana y le dijo que por qué no se animaba de hacer escorpión al volante si te subes al coche con el escorpión ¡ay no puedo, me da miedo! ¿por qué? no pasa nada, yo ya me subí man no sé cómo lo lograste súbete a charden madre pues súbete conmigo ¡órale va! ¿creen que sea cierto eso? quién sabe, lo dudo mucho no sé, le da como miedo no sé, le impone es un tema, así lo hemos platicado y así de ambiguo como te lo estoy diciendo es la respuesta de Dana pero esperemos que un día se arme estaría chistoso después dice Edith Mume tiene varias preguntas ¿para cuándo una nueva temporada de Se Busca Rumi? esperemos que este año haya varios capítulos tengo por lo menos dos ya súper platicados y seguramente se van a armar en esta primera parte del año ¿quién te incomodó más en un escorpión al volante? ¿y por qué? ¡hombres! es que me cuesta trabajo contestarte así tan abiertamente ok, creo que podría ser escorpiones al volante con personalidades que yo sé que son polémicas que yo no quiero o sea, hay veces que es muy irónico hay veces que si subes a alguien al volante inmediatamente la gente como que tiende a relacionarte con ellos y más por esa camaradería que luego se logra hacer en los escorpiones al volante pero cuando subo algunas personalidades que son polémicas por su pasado por su trayectoria y por la opinión que tiene la gente acerca de ellos es por cómo dividen opiniones eso me cuesta trabajo en el sentido de uita, o sea, ¿cómo le hago para que no me relacionen con esta persona? y yo pueda entrevistarla sin que me consideren como parte de su rollo ¿me explico? y a veces se puede lograr creo que se logró con Alfredo Adame según yo o sea, como que no hubo tanto ¿no? todas las cosas que ha dicho acerca de algunas personalidades o de las mujeres o todas las cosas tan polémicas que había dicho pues se las pude cuestionar él contestó y bueno, ahí está el resultado eres un güey que te gusta inventar madres y decirle sus verdades en tu perspectiva a tal y cual persona está bien pero aquí es tu palabra contra la tuya que dices que no insultas a las mujeres y al mismo tiempo le dices un chingo de cosas hermano, hermano, ahí está yo te lo estoy diciendo no me estoy contradiciendo pero otras ocasiones evidentemente dividen todavía más la opinión como con Claudia Sheinbaum ¿no? con la política jefa de gobierno que aspira a ser candidata y que la gente de repente fue ¡ah! ¿por qué? que querían no sé que la madreara en el volante que le dijera no sé qué o sea el escorpión al volante es una entrevista y el escorpión pregunta muchas cosas nada más que aquí el problema es que es Claudia ¿no? yo pregunto y la otra persona contesta contesta muy amplio o muy cortante se supone que la gente tendrá que juzgar la respuesta pero aquí no nada más fueron juzgadas las respuestas sino también las preguntas yo pregunté lo que tenía que preguntar si de repente se van por la tangente también lo he platicado las respuestas son muy importantes porque inclusive en la forma de responder inclusive en los silencios también hay muchos mensajes entonces pues bueno si se iba por la tangente yo tenía que preguntar otra cosa y otra cosa y otra cosa por el tiempo limitado que me habían dado pero entonces pues te vas concentrando mucho y hay muchas personas que les gustó el video tiene un millón seiscientas mil visitas y gana incluso sus suscriptores este es uno de los videos que más interacción y likes ha tenido también pero pues también hay un chingo de banda que le cagó ¿por qué? pues porque no le gustan sus posiciones políticos o lo que representa a ella y todo lo que ha estado involucrada tienen razón ¿no? cada quien puede juzgarla a ella como sea pero pues es el riesgo que yo tengo a la hora de invitar a alguien al escorpión al volante expongo mi trabajo la gente puede opinar y bueno pues este el que no arriesga no gana y la única forma segura de que no te critiquen es no hacer nada estamos haciendo estamos caminando y pues ahí eso pasa a veces y la tercera pregunta es por el contrario ¿con quién te has identificado más? ¿o quién? ¿o quiénes? ¿han sido la persona que más te ha gustado subir al escorpión al volante? ¿y por qué? como que ya tengo muchos buenos amigos también en este medio y he podido interactuar con ellos de forma muy chida por ejemplo Videgaray está acá lo he platicado muchas veces fueron los primeros con los que trabajé en este medio de comunicación digamos en los medios de comunicación y fluyó la plática y el bullying cabrón y eran darnos uno y otro y otro y otro y otro y este estaba muy cagado ¿no? echamos muy buen desmadre Alguien que admiro futbolísticamente deportivamente es a Rafa Márquez desde siempre y a la hora de hacer escorpión al volante con él yo sabía que no tenía una personalidad así como muy desmadrosa al contrario era un poco introvertido pero platicó un chingo de cosas y fue súper agradable y el video le fue cabrón la verdad te voy a decir una cosa te voy a confesar la verdad a ver espéctalo tuve que conseguir y estoy juntando porque dicen que si junto cinco tuyas ya me dan una del picolín entonces por eso la traigo puesta ¿no crees que por otra cosa? ¡Ah, no! Eric Rubin también es un tipo que es reservadón él canta es un cantante es un chingonazo pero no es como tan platicador ¿no? y en algún momento entré a uno de sus gimnasios y como que empezamos a convivir más y nos volvimos buenos cuates y entonces también platico unas cosas bien chingonas eso pasa muchas veces ¿no? cuando hacemos escorpión al volante con gente que tengo mucho tiempo de haber visto en mi vida ¿no? que no los acabo de conocer en ese día como el caso de Alfredo Adame o Claudia Sheinbaum sino que tengo meses o años de relación con ellos como los wherever ¿no? como mi carnal pues bueno ahí está esos videos cabrosísimos que se pueden hacer ahí sí ya te agarraste a la gaviota y por eso Enrique Peña Nieto cortó con ella la gaviota fue antes que antes que todas bueno dice ay ya sé ¿a qué famoso te gustaría entrevistar con el escorpión dorado pero hasta la fecha no has podido contactar o acercarte? no pues ahí sí está muy amplia la pregunta o la respuesta porque hay muchísimos o sea como se lo estoy diciendo yo lo que trato de hacer es desbloquear más niveles y el trabajo que estoy haciendo constantemente a lo mejor ustedes no lo ven pero en algún momento se verá reflejado de forma mayor es desbloquear el nivel de lo internacional de tener personalidades internacionales de forma más frecuente y eso estaría buenísimo entonces pues bueno cuando se desbloquece el nivel las posibilidades son infinitas esperemos que se ve Paola Medina yo solo paso a dejar saludos desde Canconto felicito Alex y a todo el equipo son excelentes gracias Pao ¿qué persona del mundo del espectáculo te cae mejor y por qué? dice Richu ay también hay un arbusista muy difícil tengo muchos amigos comediantes actores cantantes etcétera Adama Leos ¿qué se siente tener tanto éxito y tanta fama con un personaje tan único como el escorpión dorado? a veces me encantan tus entrevistas peluche de la estuche Adama no sé trato de no pensar mucho en ello yo creo que yo fui de los últimos en enterarme que mi trabajo estaba trascendiendo a más lugares ¿por qué? porque ya lo he platicado también pues porque me junto con gente muy chingona y entonces cuando yo o sea eres chingón comparado con quién eres famoso comparado con quién eres exitoso comparado con quién creo que tuve sin querer queriendo la buena costumbre de juntarme con gente muy cabrona y entonces yo no me siento tan cabrón porque mis pretensiones son mucho más grandes que lo que puedo estar viviendo ahorita entonces no sé no sé si soy poco o mucho famoso pero seguimos en el camino y como me siento me siento muy contento de poder eso sobre todo de poder hacer lo que más me gusta en la vida tu trato ¿cómo es tu vida fuera de las cámaras? soy muy familiar trato de estar con mis hijos con mi esposa trato de ver series trato de descansar tampoco soy una persona tan obsesiva de estar queriendo hacer historias cada segundo no las ven así pues porque trato de dividir muy bien eso es lo que trato de dividir mi vida laboral con mi vida personal pues por tranquilidad para descansar justamente soy tranquilón ¿para cuándo escorpión dorado en Paraguay? dice Ángeles Benítez pues si me faltan muchos falta visitar muchos países de Latinoamérica las estadísticas dicen que mi principal público está aquí en México y el segundo en Estados Unidos y ya los demás el porcentaje es súper poquito a lo mejor pues obviamente porque el escorpión es muy mexicano güey muy chilango y pues esos son los públicos principales entonces tal vez por eso no he hecho tantas cosas en Sudamérica pero pues me encantaría a Paraguay y a un chorro de lugares más porque además no conozco los países conozco Brasil y los demás he estado en aeropuertos o uno o dos días ¿no? como Cartagena Argentina nada más el aeropuerto Chile nada más el aeropuerto y ya güey Uruguay sí estuve más de dos días hice unas entrevistas de cine ahí entonces por eso vi un poquito más pero sí sí me falta conocer un buen de cosas ahí lo tienen muchachos espero que les haya gustado si tienen alguna otra pregunta con mucho gusto la respondemos aquí abajo en la cajita de comentarios escriban las preguntas que quieran para el futuro preguntas y respuestas de ahí las agarramos juega yo soy Alex Montiel suscríbanse pasenla chido síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine bye y y Gracias por ver el video.